El doctor me correspondió hacer como ese recordatorio de los tips de reportes de laboratorios clínicos. Para dar respuesta a esta pregunta que tenemos en la pantalla, pues a nivel institucional, los resultados de reportes definidos como críticos se encuentran incluidos en la política de comunicación efectiva. A PIPOL 017. Esta es una de las metas de seguridad para el paciente que se garantiza en el proceso de atención. Allí se describe el proceso de cómo una vez se identifica este reporte crítico, hacemos todo el proceso para informar o comunicarnos con el médico tratante, asegurando una atención integral al paciente y garantizando una adecuada toma de decisiones. Esta política la encontramos en el aplicativo InfoFee, está disponible 7x24 y allí encontramos la definición del valor crítico. También podemos recordar cómo se establece el proceso del reporte. Están definidos los responsables de este reporte y todo esto nos contribuye al refuerzo de la cultura de seguridad. Para definir qué es un valor crítico, el reporte crítico es el resultado del laboratorio, reporte de patología, de pruebas cardíacas o imágenes diagnósticas que refleja un estado patológico el cual puede poner en peligro la vida del paciente, a menos que se tomen decisiones oportunamente. Los servicios que nos generan valores críticos es laboratorio clínico, para ellos tenemos un tiempo máximo para el reporte de 20 minutos, tanto en el ámbito hospitalario, que se considera urgencias, hospitalización general y cuidados intensivos, como para el ámbito ambulatorio. Las imágenes diagnósticas, para ello tenemos 60 minutos a partir del momento en que se obtiene el reporte de la imagen. Para patología, aquí se consideran todo lo que es bióxias por congelación. Para dar este reporte es de 20 minutos, siendo el único responsable de generar este reporte al médico tratante o al cirujano, el patólogo a cargo del caso. En las pruebas de cardiología, para este reporte tenemos 30 minutos. En la unidad materno-fetal, tenemos 30 minutos a partir de que se obtiene el reporte de este examen. Y para neumología, lo que es todo relacionado con gases arteriales y venosos, contamos con 15 minutos para generar este informe. Entonces, en laboratorio clínico, ¿qué vamos a reportar? Vamos a reportar las pruebas de hematología, inmunoquímica y pruebas de cabecera al paciente o POF-A-CORF. Entonces, de hematología tenemos hematocrito, plaquetas, hemoglobina, tiempo parcial de tromboplastina y NL. Para inmunoquímica, reportamos glucosa, glucosa en líquidos, cefalorraquidio, sodio, potasio, troponinas, metanol, lactato, transaminasas y amonio. Para las pruebas de cabecera al paciente, tenemos el tiempo de protombina y la glucosa. Para el reporte de las imágenes diagnósticas, como son en neumotoras o neumomediastino de reciente aparición, el derrame preular masivo de reciente aparición, el trombombolismo pulmonar, los dispositivos endovenosos o de alimentación mal posicionados, los cuerpos extraños en cavidad, los signos de perforación esofágica o intestinal, la trombosis o destrucción vascular, ya sea venosa o arterial, la extravención activa de vasos sanguíneos, o sea, cuando presentamos un sangrado activo, la hemorragia aguda del sistema nervioso central, que indique gran efecto de masa o el infarto agudo cerebral. En esta parte, en los pacientes con código ACV, en cualquiera de los servicios de la institución donde aplique, la neuromagen inicial, ya sea la tomografía axial computarizada o la resonancia magnética cerebral, deberá ser realizada e informada antes de 45 minutos desde el momento de la activación del código ACV. Para patología, como les comentaba, estos reportes de valores críticos que están incluidos, todo lo de biopsia por congelación, y lo definen como la condición fisiopatológica que requiere un estudio inmediato y que se hace por este método, se deja específicamente que esta información debe ser reportada por el patólogo con una comunicación directa con el cirujano, que no se puede transferir esta responsabilidad ni al personal asistencial ni al personal administrativo. Para cardiología, si el paciente es ambulatorio y se tiene el nombre del médico tratante, se comunica con este. Si no es posible, se llama al paciente para informar el resultado y la prioridad que esto implica. Entonces, aquí tenemos los reportes de ecocardiografía y electrocardiografía. En la unidad materno-fetal, ¿qué incluimos? El embarazo ectópico, la amenaza de aborto, malformaciones fetales, que es el tamizaje prenatal anormal, placentra previa, retardo de crecimiento intrauterina o insuficiencia, placentaria o oligoamnios, y sospecha de sufrimiento fetal. Entonces, recordemos los tiempos que ya los habíamos nombrado. Para los gases arteriales, que tenemos un tiempo de reporte de 15 minutos, entonces, ya sea por urgencias o unidades de cuidado entendido, este informe es reportado por la fisioterapeuta respiratoria, lo reporta de forma mal al médico encargado del paciente y se deja la constancia en la historia clínica. En hospitalización, se llama al médico tratante y se deja el reporte por parte de la fisioterapeuta en la historia clínica del paciente. En los pacientes ambulatorios, si tiene el nombre del médico tratante, se realiza la comunicación con este. En caso contrario, se informa de inmediato al paciente y se hace el direccionamiento a su médico tratante o al servicio de urgencias. Entonces, vamos a mirar cómo es ese proceso para dar este reporte de resultados críticos. El profesional asistencial responsable de la lectura, el que identifica este resultado, acorde a los tiempos establecidos por tipo de estudio e independientemente del ámbito de la presentación, debe llamar al médico tratante para informar sobre este reporte crítico. Si esta comunicación no es posible con el médico tratante, se dará un segundo llamado al jefe de departamento y o a su asignada. ¿Cómo hacemos este ABC de esta comunicación? El emisor se identifica con el nombre completo, cargo y servicio en el cual se está generando este reporte o este resultado crítico. El receptor repite al emisor y valida la información. Posterior a ella, hace el registro en la historia clínica del paciente del resultado comunicado o de la ayuda diagnóstica, incluyendo el nombre, cargo y servicio a quien informa este resultado. El emisor confirma y registra la información transmitida y el nombre del receptor en el lugar definido en cada servicio para este fin. Gracias. Gracias. Gracias.